En sábados de maratón, el tiempo se acaba y es preciso tomar decisiones. El imbécil de Luis Alberto vació mis cuentas. No sé, no sé, no sé si este bebé es tuyo o de César. Entiende que si no hubiera sido por Liliana, el juez jamás me habría exonerado. Pues eso me lo hubieras dicho a solas. Fernanda. Miranda. Renata. Necesito hablar con ustedes. ¿Estás embarazada, Miranda? En el maratón de Heridas de Amor. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.